Música Buenos días queridos hermanos, hoy miércoles 30 de junio, último día del mes, la Iglesia recuerda a los primeros mártires. Inmediatamente ayer, como tuvimos esta solemnidad tan linda de todos los que hayan por nombre, cierto, de Pedro y Pablo, la Iglesia inmediatamente ubica esta fiesta de todos los mártires que murieron en el año 64 después de Cristo, como dieron testimonio, y esto está escrito, cierto, por autores como Tácito, cierto, Clemente Romano, dan testimonio de ellos, de cómo estos hombres, que fueron muchos en el circo romano, fueron muertos porque se les acusó de los que habían incendiado Roma de mano de Nerón. Entonces, cómo asumen el poder anunciar al Señor en medio del sufrimiento. Y el Evangelio hoy día va en esa línea de cómo el Señor va a tierras paganas para expulsar el mal, para expulsar el demonio. Y cómo a veces se va la vida, expulsar el mal de la ignorancia, expulsar el mal de la mentira, de aquellos que acusan al mundo cristiano de incendiar una ciudad de la cual no fueron ellos los responsables, cómo en el fondo dan su vida para testimoniar a Cristo. Que esto nos anime, cuántas veces pasamos por malos momentos, la sufrimos, tenemos situaciones que a veces no nos hacen bien, la pasamos mal a veces. Pero al ver a estos cristianos, que morían de manera tan bestiales, no tan atroz, daban testimonio con fuerza del Señor. Alguien lo pudo haber acusado a lo mejor de fanático, de tipo así, de una concepción a lo mejor errada de Dios. Pero ellos, muy firme en la solidez de seguir al Señor para extender el reino de Dios. Por eso la Iglesia les recuerda con tanto beneplácito y cariño, porque ellos, como decía un santo padre, la sangre derramada son semilla de nuevo cristiano. Y gracias a ello, nosotros hoy día podemos disfrutar de lo que significa nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y tengan un muy buen día. Que el Señor les bendiga y tengan un buen día. Gracias.